Sobre la banda en la parte inferior, hacía rato que no aparecía este Tapia Jugando para Gómez, le puede pegar de afuera Gómez, tiene Caicedo Gómez, el disparo, la intención era buena Y el balón, creo que hay tiro de esquina, claro Pegaban un hombre, la salida colombiana a los argentinos Gómez con la pelota, a desprenderse arriba, el servicio largo Es bueno para que venga Tapia, salió el arquero Tapia, creo que lo bajaron aquí Para mí es penal del 3 Uy, creo que bajaron a Tapia El central dice que no hay nada que hay saque de puerta En 17, a ver si nos ayuda la reiteración Era grande y se logra que venía el cierre Ni el arquero, ah bueno, se enreda No, se enreda finalmente el chico de Colombia Ni generar buen fútbol en ataque Pelota arriba para Navarro, la va abriendo para Tapia La mata bien Tapia, la conecta en el piso Por allí en la barca apareció Laureano Grande Tapia, Tapia para hacer un buen intento Tapia arremató, Nadia llegó Gómez tiró el centro, la corta pero al tiro de esquina La envió Agustín Villasanti Se vino Colombia buscando el primero en 20 minutos Habrá córner, tiro de esquina para la tricolor Y el chamo Serna, digamos que modifican algo El planteamiento de Colombia a esta altura del juego Abierto Tapia y ahora abierto por izquierda Le puede pegar de afuera, agarre engancha Agarre la pide Córdoba, distribuye por la parte inferior El balón le queda para que venga Gonzalo Córdoba Le puede pegar de afuera, engancha Córdoba Tras de él estaba Facundo Fernández La quieren cambiar larga para Almendra Almendra que intenta Agustín de pierna zurda Y el balón por encima de la portería Del arquero Marlon Tunjano Probó de media distancia argentina Fue el primer remate directo de Argentina Sobre 25 minutos Una muy buena aproximación Una pelota que tomó curva, estuvo cerca Tierra de Cesar y Tierra de Córdoba Cero Colombia, cero Argentina Es el debut de la selección nacional El cobro de Carré tirando la pelota arriba Larga y profunda Salieron al cabezazo Y se exige allá Pegado al palo el portero colombiano Marlon Tunjano Para echarlo otra vez al tiro de esquina para la Argentina Fue Tomisich, el saguero central de River Plate El que cayó en el segundo sector Libre de marca No se ocuparon de Tomisich Arriba que era el capitán de campo Gutiérrez También se acercaba Abalante Que no sé qué está haciendo Por allá tirado En la mitad de la cancha Le viene ganando Garré Avanza Garré Luz de la barca Dos hombres le quedó Para que venga el perfil zurdo Garré Pegaba en un hombre adentro Gol De Argentina En 30 minutos de la etapa inicial Vino un rebate de Benjamín Garré De media distancia Desvió a un hombre de Colombia Y la pelota adentro Colombia a cero Argentina Uno apenas en 30 de la etapa inicial Don Ricardo Rego en el gol caracón En un despiste defensivo del equipo colombiano Y en una zona donde Usted lo decía en su relato Balanta ya hacía la mitad de la cancha Estaba apenas retornando Estaba colgado Y el central quiso salir a apretar En una zona prohibida No estaba en su posición Y encontró Garré El espacio Para el libro Acaba la sorpresa para la caída de Colombia Por la banda izquierda Ryan para Tapia Se desprendió Tapia Que lo que le tocaban allí a Tapia Tapia, Tapia va Tiene que hacerla de manera inteligente El centro era bueno Cortaba Weigano Y la pelota defiada Se cerró bien el lateral derecho Y pido de esquina para Colombia Una buena aproximación del equipo nacional Que trata de reaccionar Ocupó bien el espacio Caía con referencia Caicedo Para casi sobre el punto penal Llegar al cabezazo Pero estaba bien posicionado en defensa Argentina Saliendo otra vez Colombia Pelota para acá Se muestra otra vez Garré Aguanta la pelota La mitad de la cancha Sequeira Sin embargo se queda Avanza Colombia Y ya la va robando Entonces rápidamente Caicedo Buena pelota Le metió para Tapia Pégale ya Tapia 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 Para mi gusto se demoró Aguantó mucho el rebate A las manos del arquero Manuel Roffo En una buena recuperación de Colombia Se equivocaba Almendra Transportando demasiado Dejó el boquete Apenas corta juego Por allí Miguel Ángel López Le queda la pelota En la mitad de la cancha Para que vaya Córdoba Avanza Gonzalo Córdoba Prendió los botones Arriba está esperando Un hombre Córdoba en el rebate Esperaba Garré Por la brecha Prefirió en el individual Córdoba La figura Una de las figuras Del partido Este número 10 de Argentina ¿Cuánto tenemos De adición César? Un minuto de adición Ricardo en este primer tiempo Brian buscando Que alguien le colabore Afloja bien la pelota De Iber Caicedo Avanza Caicedo Ludo abajo Que de un hombre Puede pegarle de afuera Para el empate Caicedo Balón afuera Balón afuera La tuvo Colombia Apenas en 3 minutos De la segunda parte Se la rebuscó Este chiquitín Caicedo El número 20 Colombiano Remató El número 10 Mejor colombiano Y la Vino Garret para tirar La arriba Se le dañó El laboratorio Argentina Rechaza como puede Colombia Se desprende Pereja Tiene que ir de arriba Primero Tapia Avanza Colombia A ver si está aquí El primero Y el del empate Colombia Enganchó Ya pégale Ya para gol Era para pegarle De uno El arquero Que le recibe Se demoró Y fuera de eso La carrina individual Cerca estaba Córdoba Grandes abierto Queda la pelota Entonces para que venga Facundo Fernández Devolviendo otra vez Para que venga Córdoba Avanza Colidio Colidio En solitario Michael Se le pasó la pelota Y en un rebate Violeta En esa equivocación Encontró el espacio Por fortuna En esta oportunidad Fue desviado Otra vez equivoca Colombia Mejía Mejía Le quedó Agüey Gan Le bató de derecha Con el perfil interno Y la pelota Se fue abriendo Por el segundo palo Gana Colombia Cero por uno Frente Argentina Amstrad Espera construir Al frente de ataque Le quedó Para que venga Caicedo Le tengo fe Caicedo Era la individual Caicedo Vaya papá La individual Caicedo Caicedo la abre bien Edwin López Desde afuera Para pegarle López Enredó López López Caicedo por encima Por encima Era una acción Donde a sala Rebuscó Colombia Mucha pierna Argentina Desequilibró Por la banda López Llegó Caicedo La pelota por fuera La montó bien Caicedo Descargó a la zona Menos congestionada No tenía ángulo de remate Propuso el duelo Se quedó también Sin cómo impactar Y filtró bien La pelota atrás Sobre todo por la efectividad De López Que se ha sumado A la línea de ataque Va Argentina Olidio Metió la pelota Desde afuera Para que venga El impacto Poco dentro Gol De Argentina Filtoso Estaba en el banco El 17 Entró Se durmieron Los colombianos Tanto Bambia El dirigente Allí Colidio El del box Lo mostraba Otra vez Tanto Bambia Y con mucha tranquilidad dobando simplemente. Asistió de nuevo. Jugó con acierto la pelota al corazón.